Hola Mario Magda, ¿cómo están? Momentos. Hay una contradicción flagrante en nuestro tiempo, en los días contemporáneos, que consiste en que los antiglobalifóbicos, los enemigos de la globalización, posan y se presentan como defensores de los pueblos, frente a los imperios, que al unificar todo, sostienen, se quedan con la gran parte de todo cuanto existe en el planeta para desdicha y humillación y pobreza de los pueblos que no tienen otro modo que aceptar que aquello se globalice. Pero la globalización, si nos remontamos con una mirada mínima en la cultura de la historia, ha existido desde siempre. Los fenicios, los pueblos americanos mesozoicos y precolombinos, viajaron también, viajaron los mayas, viajaron los aztecas, pero particularmente viajaron. Los mayas que navegaron incluso para comerciar, para conectarse con otras culturas, para enriquecerse, para globalizarse. La llegada, cruenta, discutible, etcétera, pero irreversible, que nos dio lugar, por ejemplo, a esta lengua en que estamos hablando, de la llegada de España a la América, entre comillas descubierta, nada había que descubrir, pero para la mirada europea sí, fue un hecho global. Esto es indiscutible. Y una mezcla, un modo sincrético, a menudo sangriento, pero también a lo largo de los siglos fértil, con sus espinas y todavía sus discusiones vigentes y legítimas, fue globalización. Al haberse desde posiciones de izquierdas a la globalización, consiguieron precisamente lo indeseable, el resurgir de los nacionalismos. Los nacionalismos, que son, por definición, anti-globalizadores, han surgido. Han surgido en Austria, han surgido en Hungría, han surgido en Polonia, surgen en Cataluña, quizá con sus matices y diferencias, pero es nacionalismo y es darle la vuelta también a la espalda a la Unión Europea, labrada con tantos años de paz conseguida después de guerras interminables y hemorrágicos, enemigos de la globalización, teóricamente anti-imperialistas, ha provijado el huevo de la serpiente, los fascistas nacionalistas del mundo. Casi una escena previa a conflagraciones pavorosas en la historia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!